¿Qué haces, Gaspar? Quiero pedirte que te cases conmigo, Teresa Collazos. Así como lo hiciste tú. Sin preparativos, sin ropas lujosas, sin luces de colores. Solo yo, Gaspar Goyoneche. Te pido que me ames y que te cases conmigo hasta que la muerte nos separe. Ay, mi Gaspar. Mi Moreno de Oro. Mi Turrón de Chocolate. Mi Dulcecito a cada instante. Claro que sí, acepto. Soy el hombre más feliz del universo. Espera. Pero, ¿qué pasa? Espera, no entra, no entra. ¿Cómo que no entra? A ver, inténtalo más fuerte. ¿Te puedo romper el dedo, amor? ¡Intenta! Ah, ya sé. ¿Y si le echamos aceite? Ah, con aceite resbala. ¿Qué me dice la muerte? Con aceite resbala y ya. Aquí no pasó nada. Sí, mira. Aquí no pasó nada. Ahora sí, otra vez. Acepto. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Ya, 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 ya. Despacio, 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 amor. Despacio. Déjalo ahorita dentro. A ver, estira, 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 estira así. Estira así, ya. Ya. A la voz de tres, a la voz de tres. Uno, dos, tres. Despacio, amor, despacio, 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 despacio. Despacio, mucha fuerza. Vas a hacer que tus dedos se hinchen, no sé. Por Dios. Por Dios santo. Pero, a ver, es que no entiendo. En el matrimonio de Macarena y Mike, cuando tú me pediste para ser tu esposa, el anillo entró muy rápido y muy fácil. Pero ya pasaron varios meses, amor. Quizás tus dedos están un poquito más, no sé. ¿Un poquito más qué? ¿Ah? ¿Un poquito más qué? No sé. ¿Más esbelto? No estoy entendiendo. ¿Quiere decir que en estos meses mis dedos han perdido su esbeltez? No sé, pero amor, quizás estás haciendo mucha fuerza, estás cargando algo. No sé, no sé qué decir. ¿Y ya no tengo los dedos esbeltos? Amor, los cuerpos cambian, las contexturas van cambiando. ¿Y quiere decir que mi dedo ha cambiado de contextura? No, no, no. Yo ya sé a dónde vas. Ya sé lo que quieres decir. ¿Qué quiero decir? Ya sé lo que quieres decir. ¿Qué cosa? No te hagas, ¿ah? Yo ya me di cuenta de lo que quieres decir. Tú no estás hablando solo de mi dedo. Tú estás haciendo un comentario sobre mi cuerpo y no de una manera positiva. Eso es lo que quieres hacer conmigo. Pero yo no lo voy a permitir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a permitir. Nadie va a hablar de mi cuerpo. Ni de mis formas. Ni de mis dimensiones. Tere, Tere, pero escucha, amor. Permiso. Permiso. Tere. Amor. ¡Familia! ¡Familia! Hijita, volviste. ¿Qué pasó? Sí, papito, volví. A mi Richard Junio se le acabaron las vacaciones y, bueno, yo tengo que estar acá para esperarlo cuando su padre me lo traiga. ¿Cómo debe ser, hermanita? Sí, hermano. Ante todo, yo soy una madre. Pero no es por eso que los estoy convocando. Terminaste con Gaspar. ¿Cómo sabes? Ya sabía que no iban a superar la prueba de la convivencia. Oye, no seas atrevenido, cara. Sí, pero no fue por la convivencia, que dicho sea de paso, fue el paraíso. Fue que Gaspar se metió con mi cuerpo. ¿Qué? ¿Con qué? A ver, tía, habla bien. No, 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 si lo ponemos en el cabecito. ¡Oh, no, no! Un momento, un momento, pero no te explícanos qué pasó. A ver, Gaspar se arrodilló y me pidió matrimonio. Y otra vez saliste con que no era el lugar, no era el momento. No, linda, no fue eso. No te vayas de avance. Entonces, ¿qué fue, hijita? ¿Cómo es eso de que se metió con tu cuerpo? Sí, tía, es raro eso. Me quiso poner el anillo. Y no me entró. Pero, Tere, eso ya lo sabías, la anterior vez se atracó. Por favor, sobrina, déjame contar la historia tal cual fue. Él se arrodilló a pedirme matrimonio. Yo estiré mi manito de muñeca. Y él intentó poner el anillo. Y no entró. Probamos de diversas maneras, de distintas formas. Y no entraba, no entraba. Entonces, él soltó las fatídicas palabras e hirientes. ¿Qué dijo? Dijo que mis dedos ya no eran los de antes. Que habían cambiado de contextura. Que ya no eran esbeltos. ¿No entienden? ¿Lo que dijo sin decir? Ustedes, los hombres, se pasan la vida mirando y hablando de nuestros cuerpos. Es la verdad, papito, perdóname. Bueno, Teresita, las mujeres también nos miramos y nos criticamos un montón. Sí, somos terribles. Bueno, yo soy Teresita Collazos, en la madrina del amor. Y yo no voy a dejar que nadie, que nadie, opine sobre mi cuerpo. ¿Qué tal tu reencuentro de ayer, tu reunión y tal? Bien, bien, bien. ¿Sí? Bien. Muy bonito encontrarse con la gente del cole. Ah, con la gente del cole, los amigos, ¿no? También ahora has tenido tu fan, me imagino. Uno que otro. ¿Hace cuánto acabaste de colegio? Bastante. Bien. ¿Qué te decían? ¿Seguro? Ay, qué linda estás, ¿no? Te pones el uniforme, te va a quedar igualito. Ay, pasa peor, alguna cosa así o no. Algo así, algo así. Estabas guapo ayer. Gracias. Uy, no, Gaspar. Gaspar, Gaspar, cuéntame, por favor, hermano. La tía te reenó toda la familia y nos metió un rollazo bien raro. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué fue? ¿Otra vez se pelearon? No. ¿Qué pasó? Tenemos problemas con el anillo. ¿Qué? Eso malo. Esplayate, por favor. Esplayate, a ver si entiendo. Lo que pasa es que yo no le había entregado el anillo. Y por enésima vez le pido la mano. Cuando voy a ponerle, no le entraba. Pero, de repente, el anillo tenía que estar más grande. O no sé. No, hace unos meses sí le entraba. Y se lo dijiste. No te voy a entender. Ay, no pega, par. Si sabes que la tía es sensible para esas cobosas. Pero, no entiendo. ¿Se molestó porque no le entraba el anillo? Ah, yo le dije delicadamente que la contextura de las personas van cambiando. Y que sus dedos ya no son tan esbeltos. Y la tía lo tomó a mal. ¿Sí o no? ¿Qué? A mal se fue gritando. No voy a permitir que nadie hable de mi cuerpo. Y le doy toda la razón. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre los hombres tienen que opinar sobre el físico de las mujeres? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me lo vas a negar? ¿Qué cosa? ¿Crees que no me di cuenta cómo me mirabas ayer? Se te salían los ojos, Joel. ¿Y por qué? Porque me había producido, porque tenía otra ropa, no como la que siempre uso aquí en el taller. ¿No? A ver, espalda. Me vas a decir que a las mujeres no les gusta que las miren. Que nos miren sí, pero que no nos griten vulgaridades, que nos critiquen o que nos menosprecien. Yo le he menospreciado a mi Teresita. Yo la amo a ella. Y en todas sus tallas la amo. Desde la XL hasta la XXL. Ahí hago triple, ¿eh? Ya le diste el cuento. Pero bueno, ahí a ella si toma mal un inocente comentario también, pero yo no. Es que ningún comentario acerca del cuerpo es inocente. O sea, uno no te puede decir que estás bonita. Que estás guapa, que queda lindo el mameluco, tu ropita de hígado te queda bonita. No se puede. Que tienes un buen peinado, tampoco. ¿O qué hay que decir? ¿Falta papa al caldo? Sí, fácil. O que no hay de dónde agarrar, o que buenas yucas, o que buenas delanteras. ¿Por qué todos esos viejos calvos sin poto y panzones no se miran en un espejo y dejan de opinar del cuerpo de las mujeres? Mano, ¿hijo calvo? No sé, yo tengo pelo. ¿No lo tienes foto?